Música Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su antísima nombre, sea tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Compañeros, no nos amilanemos por las falsas versiones de algunas personas que todavía no conocen lo que es la Ronda. Dicen que la Ronda no sirve. La Ronda ahorita ocupa un espacio importante en la vida, en la sociedad y en el pueblo. Por ser rondera de nuestro caserío Manzanares como vocal de Ronda, Iguacín de Teniente Gobernador. A pesar de mi edad que tengo, pero sí me gusta participar. Amigas, si le estemos ahí para defendernos, no dejemos maltratar a una amiga, a una rondera, a una femenina. Ahí estamos para devolver por ellas. Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios. El trabajo de la Ronda de Campesinas han dado lugar y siguen dando lugar y resultados, ¿por qué? Porque están trabajando unidos. Esto tiene un rubro que se llama apoyo a la comunidad, apoyo comunal. aquí en San Juan de Bigotes tenemos varios proyectos de inversión pública y todos los proyectos que se han hecho de luz, de agua, de pistas, todos los proyectos han pasado por la municipalidad provincial y la municipalidad provincial ha dado el conforme mediante el área para que puedan. Ha hecho que se levanten las observaciones y que nuestro alcalde pueda pedir el financiamiento a Lima. De lo contrario, no hubiera habido un solo proyecto. ¿Por qué? Porque nuestra unidad formuladora, que es parte de la gerencia de obras, ha tenido que darle la viabilidad. Estar aquí es para decirles que el respeto que tenemos a Ronda de Campesinas va a continuar hasta el último día de nuestra existencia. Tengo 34 años trabajando con Ronda de Campesinas que este día sirva también de compromiso para que una vez de todas entreguen el terreno saliado para construir su casa roguiana. Y ha estado un proyecto de inversión pública y el de Azupit donde están incluidas las 10 casas roguianas. Y les quiero dar la buena noticia que como ustedes ya están inscritos en los registros públicos podemos firmar convenio. Municipalidad de ustedes hoy ya podemos firmar convenio para darles combustible para que no gasten un solo sol en combustible ustedes. Que la municipalidad de ellos con los tres raras que vamos a dar vamos a agradecer a Dios. ¡Y! ¡Gracias! ¡Y! ¡Y! ¡Gracias! ¡Y! ¡Y! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Palmas y un abrazo. Gracias, gracias. Es un honor para mí estar aquí también en este día en este lindo día compartir este momento de alegría. Lo que ustedes buscan es la paz es la seguridad es el desarrollo de sus pueblos. Y que lindo escuchar a una mujer rondera una mujer luchadora ya debemos olvidarnos de decirnos que las mujeres son amas de casa lo escucho siempre y cada vez que lo escucho tengo que tengo que ponerme al frente y decirles que ya no usemos esa palabra son mujeres luchadoras son mujeres emprendedoras que quieren el cambio que quieren luchar por el desarrollo de su pueblo y que hoy en día son dirigentes y con ellas también trabajaremos y trabajaremos esos proyectos productivos esos emprendimientos que ya la municipalidad provincial empezó en Chulucana. Este motofurgón no viene sola como ya lo dijo el alcalde. Los 10 motofurgones que vamos a entregarles a las rondas campesinas vienen con 500 doles de apoyo mensual a cada uno de ustedes. Ustedes hoy en día tienen ya la inscripción en registro público y ustedes van a firmar convenio con la municipalidad provincial de Morropón para que con ese apoyo ustedes se puedan movilizar con su combustible. Decimos el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos!